¿Le imagina esto, güey? Sí. Bueno, pero vamos a empezar de nuevo. Me estaban diciendo que ya se estaba escuchando bien este asunto. Pero, ahorita en el Spirit Box, por eso no me gusta cortar, empezaron a escucharse voces, pero diferentes, como unas 4 o 5 lenguas. Y los compañeros empezaron a escuchar una lechuza. Vamos a seguir, pues arriesgándonos a que los que se desconectaron, pues ya no regresen, ¿no? Pero, pues teníamos que hacer algo con esto. No sé si se está escuchando el el audio, please. Una disculpa a los que me tuve que desconectar por esto, pero aquí anda una presencia muy fuerte, please. ¿Cuál es tu nombre? Quiero que me digas tu nombre. Quiero que me digas cómo te llamas. Excelente, Santos. Lupita, muchas gracias. Lo que pasa es que se nos se nos cortó el audio, me decían. Pero ahorita me llegaron mensajes. Ahora, otra cosa, please, por favor, no. No me manden mensajes. Ya en unos días más ya van a poder mandar mensajes. Vamos a usar otro aparato nada más para transmisión. y el otro para llamadas y mensajes. ¿Por qué le voy a correr? No tengo miedo, no voy a correr. La lechuza que escucharon, ¿eres tú? ¿Sabes cuál es mi nombre? ¿Sabes cuál es mi nombre? ¿Sabes quién soy? Ya saben, please, escucha música, me avisan. Dice que sigue cortando. Alexis, ya sabe lo que. Es que puede ser las energías también, please, que se van mostrando. Ayer, desgraciadamente, no pudimos usar el... el K2 como se debiera. Estamos aquí en el descanso este. Es el primer descanso que hay y se empieza... se tiene que empezar a abrir por aquí. ¿Sabes? 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 Por algo no está Rebeca. Por algo se fue. ¿Qué lo hice? Es probable que ya no quiere estar. Excelente. Vamos a continuar entonces. Acuérdense, placer música y me avisan, no sean crueles. Lastimosamente, me gustaría recorrer hasta allá, pero... vuelvo a lo mismo, ¿no? Volvimos al castillito, que todo mundo... si eres de Empalme, obviamente lo conoces. Este... no podemos hasta que tengamos el permiso. La verdad no me he abocado a buscarla... a la persona, a los dueños de las tumbas, a los familiares de los muchachitos. Para acá, ya empieza... a retumbar la... se vio como... alguien que pasó... por este lado, nada más no nos confundamos con Lucefrey. De ahí se empieza a escuchar, ya la música, yo la empiezo a escuchar, ya me dan ganas de bailar a mí también, entonces... quiere decir que ustedes la escuchan. Vamos a intentar internarnos más para acá, donde estábamos... al otro extremo, nos vamos a ir ahora. Sama. Ok, no voy a decir nombre completo, Sama es alguien... que... lo repito, yo no creo en esto, se me asignó, pero... la verdad... ¿Quién eres? Plebe, si escucharon ese murmullo, por favor, ocupo el minuto exacto. Necesito saber qué me dijo, porque algo me dijo. Es la segunda vez que lo hace. No me estén marcando, Plebe, no sean crueles. ¿Por qué? Se escuchó la música. ¿Por qué quieres que salga de aquí, Celis? Ey. No, no, no. no. Excelente, necesito saber qué está hablando. No, no, no era lengua. Ahí está otra vez el sonido. No vamos a salir. No sé quién está... marcando. no. Pero, por favor, no lo hagan. No, no. No, señor. ¿Qué es lo que está diciendo, Celis? No. 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 hay que estar atentos a las espaldas, no hay que correr, no hay que correr, en caso de que lleguemos a ver algo. Ok, ya no le voy a poner tanta atención a eso, entonces. Entonces, ya me dijeron más o menos el minuto, y yo lo voy a checar el día de mañana. Ando aquí, me imagino, a ver, permíteme, ¿quién me puede ir con esto tú? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, si anda aquí, necesitamos tratar de ahuyentar una fuerza mayor. Vamos a usar el 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 cuenco plebes. Estamos a una hora, vamos a ir para acá por la música. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entre más cerca, entre más se escuche esto, más lejos estás. A ver. Yo les dije, plebes, que en viernes y el martes es más propenso a que bajen a jugar con la luna. La luna está a tres cuartos. Bueno, no a a esa media, a esa esa pinta nada más. Pero me deja trabajar el cuenco, quiero decir que no está cerca. No voy a salir. Vamos a avanzar más porque se está creando mucho, mucho, mucho la música. Exageradamente. Entonces, se escucha mucho la música, entonces vamos a tener que mover para adelante. Si está, está muy, muy fuerte. Martes, viernes. Y de hecho, una vez nos tocó venir aquí, plebes, en viernes santo y estuvo muy fuerte el ambiente. Eso es a que le llaman, lo que les estaba explicando ayer, lo de la, lo de la jaula del miedo. Esa se puede presentar en cualquier lugar y se puede presentar en cualquier momento. Piden que salga porque estamos cerca de encontrar algo. Pero, tres veces se comunicó en una lengua, una lengua diferente. Las personas que me han acompañado, si alguien de los que me ha acompañado aquí se encuentra viendo la transmisión, me gustaría que le dijera además gente, si nosotros tenemos, podemos movilizar el Spirit Box. Si me gustaría que me ayudaran con eso. Pero ese sonido que escuchamos en el Spirit Box, les soy sincero, jamás lo había escuchado yo en un aparato de estos. Hay partes donde no se escucha nada y hay partes donde se pone muy feo. Y la verdad no me vengo fijando tanto hacia abajo ahorita porque veo que está muy limpio pero de todas maneras la fuerza se está dando. Sí, pues compartir, darle like y comentar no cuesta y los que me quieran regalar una captura mucho mejor. Ya los compañeros son los que vienen están usando Internet Explorer. No, no estoy usando Internet viejo, nada más el único Internet que estoy usando es el de Facebook ahorita. Se quitan todas las se quitan todas las aplicaciones, nada más que ahorita me estaban marcando como que se empezaron a desesperar tanto los que me estaban viendo como los que estaban adelante de mí, atrás de mí temiendo por algo. No se preocupen pero si andamos aquí y estamos aquí es por algo. Queremos encontrar algo. Nos encantaría poder revisar todo el lugar aquí un 10, 4, yo creo que vamos a tener que venir un día en la mañana aquí cuando está la gente medio avancen hacia adelante. Desgraciadamente para allá no puedo ir, me gustaría pero no puedo porque me va ahí pegando la música. Si puedo nada más que si gustas acompañarnos para terminar porque hay mucha música y no la puedo hacer con música me interfiere pero si nos dejas grabar con todo gusto. ¿Sí? O nos gusta acompañar ahorita o si quieres llegar ahorita que terminemos como tú gustes. ¿Van y para otro lado? Vamos a avanzar un poquito más para allá pues este porque para aquel lado si hay mucha música y no podemos hacerlo así. Como dijeron que iban al Castellito y el Castellito Sí, te da cuenta que íbamos para allá nada más que ahí en ese punto empezó a jugarse mucho la música por eso es que no avanzamos para allá. Si gusta ahorita esperarnos viendo la transmisión y ahorita nos encontramos ahí si quieren en el Castellito como guste. ¿Está bien? Ok, gracias. Vamos a avanzar primero. Sí, me quedé porque estaba una persona un seguidor que quiere que le ayudemos a ver si podemos comunicarnos con su familiar. Nada más que le digo que para aquel rumbo sí hay mucha mucho movimiento de música y está muy muy sonada la música pero me gustaría pues pero no podemos. ahí pasando un carro de las autoridades por aquel rumbo y para allá también pues estamos acorralados se escuchan murmullos sí se escuchó una niña ahora ¿hay alguien aquí que se quiera comunicar por medio del Spiritbox? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál? No, por aquí en este punto porque por todos lados estamos atacados de música ¿Por qué quieres que salga? ¿Hay algo aquí que no quieres que encuentre? yo creo que vamos a tratar de bajar aquí ¿Qué pasó? Porque igual lo mismo música 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 yo creo que ya de plano no se va a poder transmitir los viernes en Panteón por lo mismo porque están muy cerca a menos que sea un Panteón muy retirado y es por eso que no lo hacíamos los viernes pero le debíamos mucho aquí está un poquito más tranquilo o sea tapa más las interferencias ahorita vamos a regresar con los señores ¿hay alguien aquí que se quiera comunicar por medio del Spiritbox? y si se dan cuenta pues queda ¿tu nombre es Pedro? la vez anterior veníamos caminando y nos tropezábamos con la con las brujerías así de de frente ¿qué pasó? al dinero ah si la señora que vino ahorita Pedro ocupas agua ocupas luz ocupas sal si para esta no se escucha nada de música que muchachos pero para la radio va a estar en función del día de mañana no lo que están poniendo ahorita la que se escuchaba para acá desapareció ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? de las personas de las personas que me han acompañado si ellos creen que yo puedo manipular de alguna manera el Spiritbox porque lo que estamos escuchando aquí este equipo jamás lo había escuchado otra cosa todas las exploraciones de nosotros todo el tiempo tienen algo diferente y no porque nosotros queramos sino porque así va sucediendo pueden ser niños porque aquí hay muchas tumbas de niños pero también saben que puede ser otra cosa me estoy hablando que pueden ser demonios ya habíamos platicado con ustedes de los sofismas entonces lo que voy a hacer aquí es intentar regresarme al punto donde me hablaron y si me vuelven a hablar voy a ver si aquí en esta parte hacemos una cruz de fuego pero en esta parte acuérdense que es de ondas hay algún niño aquí que ocupe la ayuda de estas personas si también le pueden poner por favor el minuto ese para escucharlo sería grandioso para poderlo volver a ver una bruja donde está la bruja eso es lo que estamos escuchando son cosas que usan las mismas entidades las mismas brujas porque saben que estamos haciendo eso que estamos sacando su trabajo si creen así si creen que yo voy a tenerle miedo a eso no están ni tibios dirían entonces no pasa absolutamente nada no son niños exactamente se les gracias no son niños Daniela Castillo buenas noches está muy muy tremendo el día de hoy el panteón baja la música sube la música este va avanzando de alguna manera íbamos para Castillo bueno no para Castillo cerca del Castillo y se nos puso la música casi pero quiero a este punto si era aquí donde queremos llegar ahí está ahí está una pileta no es ok vamos a revisar algo ahorita que estamos aquí en cortito a ver si las pilas tienen bomba porque la vez anterior que estábamos cerca de aquí pasó algo muy raro pareciera que tuviera bomba y no había las brujas son seres humanos en su mayoría ya cuando pasan a otro plano son demonios ya muy bien hechos pero no una bruja es la que la que hace sus trabajos de brujería vaya pues así expuestas no van a estar ahorita vamos a ir nomás a la tumba a la pileta a ver si encontramos si tiene bombas ahorita nos vamos a regresar de aquí para allá porque ahí nos pedí ayuda a un niño esa vez quiero ver si tiene pila pero si no pues no tiene casa no me voy a regresar porque para allá está la música todo lo que da después lo que vamos a ver porque la vez anterior y si quieren ustedes checarlo este pareciera como si tuvieran bombas estaba girando el agua y no no hay manera de que tengan bomba no tienen ni agua exactamente pero esa vez que curioso estábamos ahí y se veía como estaba circulando el agua les voy a mostrar esta pila mañana y también les voy a mostrar como circulaba el agua como si hubiera una bomba llenando inclusive se estaba tirando el agua ese día entonces estaba muy raro de hecho ahorita que terminemos esto me voy a hacer la grabación de eso para que ustedes lo vean de esa de esa pileta en especial otra vez hay alguien aquí que se quiera comunicar por medio del spiritbox ahí está Dioselina hay otro comentario arriba que dice Rebeca Cuellas que ninguno tiene bombas exactamente si recuerdo había como una corriente exactamente pues no entiendo como hay alguien aquí que se quiera comunicar por medio del spiritbox hay alguien aquí que se quiera comunicar por medio de un ruido externo al spiritbox apagamos vamos a poner aquí los puntos no voy a salir ocupas algo ocupas ayuda ok Lupita Montoya lo vamos a checar entonces vamos a checar la pila número 10 es la que comenta la que comentan las personas que es la que tenemos que visitar mande y pero si no nos piden si no viene nadie no podemos apuntarle directo hay alguien aquí que quisiera comunicarse por medio del spiritbox cuál es tu nombre no podemos llegar hasta la tumba de los panditas porque se escucha música pero lo vamos a intentar igual que con el castillo conocemos la historia tenemos permiso para grabar la tumba de los panditas de parte de la familia pero no nos ha permitido la música últimamente como les digo me gustaría venir un día que si no haya música para nada y que nos permitiera hacer la grabación como debe de ser ocupas ayuda de algo acá 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 se empezó a escuchar mucho ruido de parte de donde están jugando los plebes este pues en sí en sí se puso bravo porque aquella parte no nos deja grabar hay algo muy fuerte ustedes escucharon necesito saber qué fue lo que me dijeron me voy a apoyar con gente de fuera de esto para ver si me pueden descifrar la lengua y me pueden ayudar a descifrar el mensaje que me dijeron a las dos veces que es la tumba de los panditas es una historia muy fuerte aquí en el pan y muy conocida entonces por eso es que cada vez que venimos nosotros no pasó en la cama pero me jalaron la varillita esta o a lo mejor se atoró en algo entonces vamos a ver como que no sucedió nada voy a acomodarlo y se acabó me sorprendió no me asustó pero sí me sorprendió ¿qué pasó? y vamos a seguir con él sí, sí, sí no se puede decir aquí pero de todas maneras necesito ah, ¿tú sabes el significado o se le raca? dicen que se está volviendo a cortar el audio me llevo el demonio ¿sabes qué voy a hacer? aunque no me escuchen me voy a jalar para aquel lado y me voy a bajar para ver si alguno de ustedes me quiere acompañar a la salida donde no se pueda si pueden si quieren si gustan ahorita voy a intentar hacer una grabación y así no me gustaría hacerlo con mala calidad no me gustaría trabajar para ustedes ya te escuchas bien capturé una sombra para ese modo te lo agradecería mucho ok, ya no se corta igual vamos a ir bajando vamos a ir bajando a ver hasta donde podemos grabar ya sea por el ruido externo pero me gustaría volver al punto donde estábamos ahorita aunque este lugar la verdad por donde aquí andamos casi no hemos grabado y se está poniendo muy interesante para aquel lado dice Berlina Pérez que se corta ya dice Fatima que se escucha bien ya no se corta entonces vamos a bajar aquí y donde escuchemos menos ruido lo vamos a meter esta parte es a ver se escucha música para allá ni a lo lejos vamos para allá donde quería entrar de primera no más queremos ir a la pila queremos ir a la pila donde se escuchaban ruidos que conveniente nos unimos para acá y dejó de escucharse la música ya salió una persona aquí de Argentina que conoce el significado de lo que escuchó así es Alejandro pero esta vez no me saludas y capaz que te has sentado afuera de tu parte hay una voz de hombre aguda es hombre sí, sí, sí los entiendo pero échame la mano porque pues estamos trabajando con energías electromagnéticas queramos o no queramos o no qué pasó qué ocupas me puedes engañar más no me puedes mentir eres un niño vamos a volver a hacer vamos a volver a hacer lo del silbido el silbido para qué es el silbido es una dinámica donde yo lo hago para que me conteste no sé si me da la oportunidad lo hacemos a ver si si nos contesta va el silbido porque a lo mejor lo va a ator en todos los panteones bueno en la mayoría de los panteones que hemos sido me ha tocado que me pidan ellos luz aquí ni siquiera ni siquiera me lo han pedido entonces se escucha raro ¿por qué me vengo? ¿por qué estoy aferrado aquí? porque en esta parte también vinimos y terminamos una transmisión y estuvo muy muy fuerte porque un niño nos pedía ayuda así es Carla Carpio esa es más o menos la historia de los panditas mañana en la radio vamos a contar la historia de los panditas completa y algunas historias que nos han platicado ustedes de acuerdo a lo paranormal hay alguien aquí que se quiera comunicar por medio del spirit box yo recuerdo estas tumbas de hecho por aquí pasamos alguna vez y en este punto jugamos a la ouija si no mal recuerdo hay alguien aquí que se quiera comunicar por medio del spirit box ¿cuál es tu nombre? Noé Noé ¿te llaman Noé? Noé ¿te puedo ayudar de alguna manera Noé? Noé Busquen aquí en cortito una tumba que se llama Noé de chiquito Apagamos la luz nomás esa por favor Buenas noches Buenas noches ¿hay alguien que se quiera comunicar por medio de los puntos en este momento aquí con nosotros? Noé ¿Venían a la transmisión? Sí Excelente ¿Venían con algún familiar? Sí, con la mamá de... ¿Los que estaban ahorita ahí? No, no, venimos a la mamá Ah, ok, ¿en dónde está tu mamá? Bueno, está por aquí, está por aquí Ah, ok ¿Qué es? ¿Qué es? Noé, ¿dónde te encuentras? El mismo mensaje, plebes Estamos en la misma zona del panteón Y se vuelven a escuchar las mismas voces Entre arameo, hebreo O algo así por el estilo Entonces, esta es la parte fuerte del panteón, plebes Vamos a encender aquí Y voy a intentar usarla ¿En dónde? Vamos a intentar usar las varillas en este punto Quiero que te comuniques en español ¿Podría ser? En español Español Ok, no quieres hablar tampoco Hay alguien aquí Que quisiera mover las varillas Por favor, una vuelta Muévela pues Hacia la izquierda, plebes De nuevo Demonio ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Me podrías indicar dónde te encuentras en este momento, por favor? ¿Dónde? Cuando hago esa pregunta Todo el tiempo es con las dos varillas E indica Hacia dónde se encuentra la entidad Vamos a ir para allá, plebes A ver qué Sucede Vamos para acá Fue en arameo Contesta Vicky Vicky es una persona Que conoce del tema Y conoce bien del tema Ahorita ya me estaría diciendo Ella De qué se trata Yo creo que ahorita se va a poner bravo aquí Por la música Están haciendo como que fiesta Ah, ya encontré la pila No sé si sea un doblez O una No, eso es como Como De las flores, ¿verdad? Vamos para acá Quiero ir a la Sí Al lugar donde pedí ayuda del niño la vez pasada Argentina sí es Digo, Argentina Sí, bueno, yo le digo a la Argentina Este, Vicky es probable que sí lo sepa Personas que se dedican a eso Tienen que saberlo De hecho ayer Para cuando pasó lo de la jaula del miedo Ella fue la que me dijo qué hacer Para que Que se me quitara ¿Qué pasó? Y esta es lamentada pila, plebes Quiero salir De la desdichada duda Ándale No hay manera Ah, no, sí, ella está, mira Pero Tendría que estar conectada Tú que, a ver, tú como experto ¿Está conectado eso? Sí Alguien Que sepa de esto De servicios públicos Creo que nos mira gente Que trabaja aquí en el panteón Susurra muy bajito Así es Creo que nos mira Este, alguien que trabaja aquí en el panteón ¿Me podrías hacer el favor A decirme Si esta pila Está conectada A alguna bomba Porque parece que sí Porque donde salía el agua A la vez Esa que estaba aquí Era de ahí De ese pilito Y se ve como que sí está en uso ¿Verdad, chécalo? Porque hay modo dentro, güey Chécalo No, ese no puede ser caro Estaría muy Pero hay modo, ¿no? 35, 18 No está conectado A Vinistras Laviña Híjole, bueno Entonces vamos a ver el video anterior Y esto que estamos viendo ahorita Para comparar Pero aquí De donde yo estaba apuntando Ya para despedirme con ustedes Era en este punto Y aquí Se alcanzó a ver un niño En diferentes áreas Ya me está diciendo Alguien que trabaja en esto Que no había niño Adrián Miranda Quiñones Están conectados Por medio de pipas Ok, entonces Otra situación De esas, ¿no? Que nosotros Es conectado No, nosotros no hablamos Nosotros no hablamos Arameo, preves Hay una persona Que amablemente Nos ayuda mucho En estos temas Desde Argentina Y ella es Este, que nos ayuda mucho Con esto Igual lo hace Como nosotros No cobra un solo centavo Pero por tanto Ayuda a la gente ¿Hay alguien aquí Que ocupe ayuda De tu servidor De alguna manera? Sí Así es Sandra Caguisar Y Alvisar Piñeña Vamos a ir Ahorita que no hay Tanta música Para abajo ¿Dónde se encuentra Su familia? Las pilas se llenan Por medio de El ayuntamiento La pila Se llena sola Cada tercer día Ok Santo Rincón Pues mira Estamos dando El último recorrido A los panteones Porque mucha gente Ya nos dijo Que los panteones Ya son mucho Otros quieren Que sigamos yendo A panteones Entonces En cuanto tengamos El día Te avisamos Y nos vamos Yo lo conozco De pequeño Entonces Si hay quien Llene las pilas Cada tercer día Automáticamente O se llenan Su alazo Como está Cholo Es Miguel Castillo Comanda Compa Cholo Saludos Hasta Hermosillo Sonora Ahorita voy a llegar Y se los prometo Que voy a empezar A ver Escuchar Esa grabación Cuál Es él ¿Quién es él? Si podemos grabar ¿Verdad? Si Si no empieza la música Aquí Si no vamos a cortar Ocupo que me ayudes Aquí compre Hay alguien Mirna Este Miranda En la página Se encuentra El teléfono La mamá No me hace terminar El en vivo Hay alguien Aquí Que se quiera Comunicar con nosotros Por medio Del Speedbox Ahí en la autoria No pasa nada No pasa nada ¿Cómo se llamaba tu papá? Mi mamá María del Carmen ¿Y hace cuánto te murió? Dos años ¿Dos años? Permite ¿Me acercaron? No Ok ¿Se llama Mirna Mirna? ¿Te encuentras En este lugar? Plebes Escucha la música Por favor Ahí Derechito Dice No se escucha La música Todavía Ok Excelente ¿Hay alguien Aquí Que se quiera Pasar por medio De los puntos? Aquí Frente De nosotros Estamos viendo Algo Pero Necesito que Ustedes lo chequen Ahí derecho No se escucha La música Excelente Ahí debajo De la cruz ¿No? Ok Prendemos luces Vamos a prender La verde Aquí también Luz verde Esta es fría Y aquí Nos vamos a ir Con las bailas Se llama Mariana ¿Verdad? María del Carmen María del Carmen María del Carmen ¿Te encuentras aquí Con nosotros En este momento? Una vuelta Por favor A la derecha Sí Ahí está María del Carmen Aquí Se quiere Comunicar contigo Es posible Una vuelta Por favor Quiere saber Si te encuentras Bien Quiere saber Si ocupas Luz ¿Ocupas Luz? Venga Es que excusen Lo que Lo que pueda decir Aquí Tenga Lo usted Con Ella quiere Saber Si estás Bien ¿Le puedes Dar una vuelta Por favor? O decirlo Por el Spiritbox ¿En dónde te encuentras En este momento? Con las dos varillas ¿Quién es Luz? Luz ¿Ustedes? Sí ¿Le tienes A lo que decir A Luz? Luz ¿A Luz? Luz Se volvió A comunicar Bien Ya El Papito No puedo Acercarme Ahorita Contigo Estaba Aún Ahí Que se Marra No Puedo Acercarme Ahorita Canalito Es más Ahorita Que termine La Transmisión Voy para allá Compadre Simón Ahorita Voy para allá Ya sé Quien eres ¿Quieres Comunicarte Con Luz? Sí Quieres Quieres Decirle algo A Luz Te quiero ¿Tú quieres decirle algo A ella? Pues si se encuentra bien Amor Te encuentras bien Sí Se encuentra bien Está a gusto No ocupa Luz Y dijo Te quiero ¿Quieres que le hagamos? Pero no Si le hacemos Le puedo poner una pipa De aquí De lo que hacemos Y si ella no se quiere ir No se va a ir ¿Estás preocupada? ¿Por qué? Es que mi mamá no se quería ir No quiso ¿Por qué estás preocupada? ¿Por qué estás preocupada? Vamos a Escuchar ¿Sabes qué? Voy a irme para allá Ahorita terminamos con esto Para tener aquí ¿Sabes qué? Se escucha mucho la música Ples Me voy a retirar de aquí Y para que no se escuche No se oye la música Ya sí Pero el otro día nos pegó ¿Saben quién se comunicó ahorita Ples? Ramón Ahorita vamos a ir para allá Dejarle una veladorcita A ver si nos ayuda Voy a terminar Con los muchachos Que vinieron A pedirnos La comunicación Y pues como siempre Le voy a agradecer a mi banda Los que todo el tiempo Nos acompañan Este aquí En este momento está Buenas noches mi gente Un saludo Gracias por la transmisión Excelente ¿Quién sí? ¿Dónde estás compadre? ¿O tú no? ¿Me vas a sacar o qué? Aquí mi compa ¿Qué gusto El Junior El Junior El de los mariscos Naja Para que lo conozca Es el vato El responsable De los mejores mariscos En palme Hola Buenas noches Lupita Espero les haya gustado El video Like por favor Excelente Buenas noches Gracias Excelente Muchas gracias Disculpen la molestia Desgraciadamente La música otra vez Nos sacó del panteón Pero esta vez Al menos terminamos De hacer una buena exploración Mi nombre es Pepe Soto Estamos transmitiendo Desde En palme Sonora México Esto es Sonora Explora